De a chelas, de a cartón de chelas Cuando estés en el aire, nada más separes un poquito este brazo ¿Sí? Para que esto no se pegue Que vaya separado, tampoco hace falta que vaya así Simplemente que no se pegue ¿Sí? Para que no empiece a girar No, para que no se frene Bueno, hagas un poco para atrás Así, yo lo echo para atrás Así para que se sienta cómodo Cuyo! Y no vayas corrando Más, más, para que se acomode el equipo No, para salir, no, para salir Ya cerquete para acá Cuyito, saludos A la cámara Saludos a la cámara No, que no manches Ya no lo vi Ay, ya lo perdí aquí No, pues ya no Mira, si quieres Bájate de ese lado Allá va a ser más, más fácil ¿Viene de regreso o qué? No